¡Hey! ¿Qué tal amigos de YouTube? En esta ocasión les traigo la canción de Perdón por Molestar de José Manuel, espero les guste, así que vamos a comenzar Muy bien, esta canción es una canción fácil de tocar y para esta canción ocupamos como acordes los acordes de Si Mayor Ok, de esta manera, no el de acá, ¿por qué? Para no andar con la mano para allá y para acá, ok, mejor tocaremos los de acá Ok, ocuparemos un Si, no te preocupes, ahorita no te pondré en tablatura, pero en este mismo video te enseñaré cómo posicionar cada acorde Y también en caso de que haces un poco más avanzado, que ya sabes la posición de todos los acordes, yo te pondré aquí abajo en la edición y te pondré a qué minuto te vayas a ir Ok, pero pues ahorita un poco más adelante, ok, ocupamos Si Mayor Ocupamos el acorde de Fa Fa7, un Fa7 Ok, también ocupamos el acorde de Mi Mayor Ok, el acorde de Sol sostenido menor Y el acorde de Do sostenido menor Ok, soy como si fueran muchísimos acordes, pero no, vas a ver que ahorita con el paso del tiempo que estaremos viendo la canción Aunque estés practicándola, vas a ver cómo tendrás problema con ello Ok, acercaré mi cámara, primeramente te enseño cómo hacer el rasgueo Y luego pues te enseño cómo posicionar cada acorde, ok, y ahí pondré la edición para los más avanzados, ok, acerco mi cámara Y aquí la tengo, ok, comenzamos primero con lo que es el rasgueo El rasgueo será un rasgueo sencillo Será en Si Mayor, será cuarta, ok, cuarta, dos abajo, quinta, dos abajo y cuarta, arriba, abajo Ok, en Fa sostenido 7 será quinta, dos abajo, sexta, dos abajo y quinta, arriba, abajo En el acorde de Mi Mayor, será igual quinta, dos abajo, sexta, dos abajo y quinta, arriba, abajo Está muy sencillo En el acorde de Sol sostenido menor, será cuarta, dos abajo, quinta, dos abajo y cuarta, arriba, abajo Y en el acorde de Do sostenido menor, ¿cómo será? Será quinta, dos abajo, sexta, dos abajo y quinta, arriba, abajo Ok, está muy muy sencillo de tocar, ok, entonces ahorita ya pasamos a lo que sería Cómo posicionar cada acorde, ok, en caso de que tú ya sepas cómo posicionarlos Aquí abajo te dejo a qué minuto te vayas a ir, ok Aquí tengo mi cámara y ahora procedemos a mostrarte cómo es la posición de cada acorde Ok, comenzamos primero con el acorde de Si Mayor Ok, Si Mayor, es este de aquí ¿Cómo se posiciona? Ahí te va Dedo índice, haremos una sejilla con él solamente en dos cuerdas, ok Tocaremos la segunda y primera cuerda con el dedo índice en el séptimo traste Luego nuestro dedo, el medio, en el octavo traste, en la tercera cuerda Y luego nuestro dedo, el anular, en el noveno traste, en la cuarta cuerda Y es ese acorde de Si Mayor Ok, pasamos a el acorde de Fa sostenido siete También si quieres, también puedes tocar el acorde de Fa, de Fa sostenido, ok No siete, ok, pero pues aquí lo estaremos viendo con siete Ok, ¿cómo se posiciona? Dedo índice en el séptimo traste, en la segunda cuerda Luego nuestro dedo, el medio, en el octavo traste, en la cuarta cuerda Luego nuestro dedo, el anular, en el noveno traste, en la quinta cuerda De esta manera Luego nuestro dedo, el meñique, en el noveno traste también Pero ahora en la tercera cuerda Y tenemos el acorde de Fa sostenido siete Acorde de Mi Mayor, este de acá ¿Cómo se posiciona? Mi dedo índice en el sexto traste, en la cuarta cuerda Luego nuestro dedo, el medio, en el séptimo traste, en la quinta cuerda Y luego nuestro dedo, el meñique, en el noveno traste, en la tercera cuerda ¿Ok? Y aquí tenemos el acorde de Mi Mayor Un acorde sumamente sencillo Posiblemente si eres príncipe, tengas un poco de problema ¿Por qué? Pues por la cuestión de la abertura esta de aquí Entre el dedo meñique y entre el dedo anular Pero conforme lo vayas practicando, vas a ver que te facilitará ¿Ok? Bien, pasamos ahora a lo que sería el acorde de Sol sostenido menor Este de acá Y como se puede sonar Haremos sejilla con el dedo índice en el cuarto traste Y tocará tercera, segunda y primer cuerda de esta manera ¿Ok? Dejamos el quinto traste despacio Y pasamos con el dedo, el anular En el sexto traste, en la cuarta cuerda Y ahí tenemos acorde de Sol sostenido menor ¿Ok? Pasamos a lo que sería el acorde de Do sostenido menor Y como se posiciona Hacemos sejilla con el dedo índice En el cuarto traste Y tocaremos en la quinta, cuarta, tercera, segunda y primer cuerda Cinco cuerdas con el dedo índice Las tocaremos en el cuarto traste de esta manera Luego nuestro dedo, el medio, en el quinto traste, en la segunda cuerda Luego nuestro dedo, el anular En el sexto traste, en la cuarta cuerda Y continuamos con nuestro dedo meñique En el sexto traste también, pero en la tercera cuerda Y es el acorde de Do sostenido menor ¿Ok? Están muy sencillos los acordes Simplemente, pues, si eres un poco más principiante Pues simplemente tengas un poco de problema Pero vas a ver con el paso del tiempo que lo haces practicando Practicando Vas a ver que no tendrás ningún problema con ello ¿Ok? Ya tenemos todo el rasgueo Y con la posición de los acordes ¿Ok? Alejaré mi cámara para poder continuar con este video ¿Va? Muy bien Pasamos primeramente a lo que sería la parte de la introducción Algo sumamente importante Y fíjate como comenzamos Comenzamos con un Si mayor ¿Ok? Luego pasamos a el acorde de Sol sostenido menor ¿Ok? Do sostenido menor Mi Fa sostenido 7 ¿Ok? Y Si mayor ¿Ok? Está sencillo, está sencillo Simplemente, pues, hay que retener un poco de retención de acordes Pensaba, eh Los acordes de la intro Pensaba dividirla Y enseñé primero una parte Luego la segunda parte Pero traté de hacerlo Y queda muy corto cada mitad ¿Ok? Pero eso me parece que lo dice todo de un jalón ¿Ok? Entonces, nuevamente Parte de la intro Si mayor Si quieres apúntalos ahí Puedes agarrar un cuaderno, un lápiz No pasa nada Puedes apuntarlos ¿Ok? Si mayor ¿Ok? Luego un Sol sostenido menor Luego mi Luego mi mayor Luego do sostenido menor Luego mi Fa sostenido 7 Y acabamos en el acorde de si mayor ¿Ok? Está muy, muy sencillo de tocar ¿Ok? Tocas la parte de la intro Y pues, la sigo con la guitarra Obviamente Y te digo el cambio de acorde Que estamos utilizando Vamos rápido Lo que es la parte de la intro Y comenzamos en el acorde de si mayor ¿Ok? Comenzamos de esta manera Va Si mayor Sol menos Fa sostenido menor Mi mayor Do sostenido menor Mi mayor Fa sostenido 7 Y quedamos en el acorde de si mayor ¿Ok? Está muy, muy sencillo de tocar Vuelvo a repetir la parte de la intro Para continuar con la parte del verso Y comenzamos sencillo nuevamente Si mayor Sol sostenido menor Mi mayor Do sostenido menor Mi mayor ¿Ok? Y fa sostenido 7 Y quedamos en el acorde de si mayor ¿Ok? Está muy, muy sencillo Ya tenemos la intro completa ¿Ok? Pasamos a lo que sería la primer parte del verso Lo cual también será sumamente sencillo Y pues, te digo el orden de acorde ¿Ok? Comenzamos Parte del verso Ocupamos el acorde de si mayor ¿Ok? Luego pasamos a un fa sostenido Siete ¿Ok? Luego pasamos al mi Fa sostenido 7 Si mayor Y fa sostenido 7 ¿Ok? Está sencillo Está sencillo Va Nuevamente Comenzamos en la parte del primer verso Comenzamos en el acorde de si mayor ¿Ok? Luego fa sostenido 7 Luego mi mayor Fa sostenido 7 ¿Ok? Si mayor Y fa sostenido 7 Y esa es la parte del primer verso ¿Ok? Está muy, muy sencillo Recuerda que cuando tú te confundas ¿Por qué? Porque pues, ahorita Le tocaré con la guitarra Y pues, te digo el cambio de acorde ¿Ok? Así que comenzamos en el acorde de si mayor ¿Ok? Primer verso Si mayor ¿Ok? Si mayor Fa sostenido 7 Mi mayor Fa sostenido 7 Si mayor Y fa sostenido 7 ¿Ok? Está muy, muy sencillo Esa secuencia Primer verso Lo vuelvo a repetir Para que no queden ninguna duda Con esto Que no queden dudas Si mayor ¿Ok? Luego fa sostenido 7 Perfecto Pasamos a mi mayor Fa sostenido 7 Si mayor Y fa sostenido 7 Está muy, muy sencillo Toco nuevamente El primer El primer verso Y luego Tocamos el segundo Y se repite exactamente Igual que el primer verso ¿Ok? ¿Ok? Igual toco primero Y paramos ¿Ok? Y va nuevamente Está muy, muy sencillo Si mayor Si mayor Fa sostenido 7 Fa sostenido 7 ¿Ok? Ok Pasamos a lo que sería La segunda parte De el verso Y es exactamente igual Que el primer verso ¿Ok? Es la misma secuencia Si mayor Fa sostenido 7 Mi mayor Fa sostenido 7 Si mayor Y fa sostenido 7 ¿Ok? Se escuchan como si fuera Muchos acordes Como mucho, mucho Mucho escándalo Pero no Está sencillo ¿Ok? Pasamos al segundo verso Y se repite exactamente Igual que el primero Y comenzamos en Si mayor ¿Ok? Si mayor Segundo verso Fa sostenido 7 Mi mayor Fa sostenido 7 Y si mayor Y fa sostenido 7 ¿Ok? Y de ahí pasa A lo que sería La parte del coro Que esto Ya tenemos La parte de la intro Primer parte del verso Y segunda parte De el verso ¿Ok? Está muy muy sencillo ¿Qué es lo que ahorita? Tocará parte de la intro Parte del primer verso Y parte del segundo verso Para que puedas ver Como queda todo unido ¿Ok? En caso de que no quieras ver Todo completo de ese verso Pues aquí abajo Te pondré una edición En la cual te diga Que me te vayas Para pasar rápidamente Lo que sería La parte del coro Pasamos a la parte de la intro Y pues te dio Todo el cambio y acorde Hasta la segunda parte Del verso Antes de pasar La parte del coro Pues pauso el video Y lo explico La parte del coro Comenzamos en Si mayor Y comenzamos Si mayor ¿Ok? Sol sostenido menor Mi mayor Do sostenido menor Mi mayor Y fa sostenido 7 Y quedamos en la cuerda De si mayor Nos quedamos un poquito aquí Si mayor Fa sostenido 7 Mi mayor Nos quedamos en mi mayor Fa sostenido 7 Y si mayor Y fa sostenido 7 ¿Ok? Segunda parte Vamos a repetir El texto de la primera Si mayor Fa sostenido 7 Fa sostenido 7 Mi mayor Fa sostenido 7 Y si mayor Fa sostenido 7 ¿Ok? Y pasamos a lo que sería La parte del coro ¿Ok? Muy bien Pasamos a lo que sería La parte del coro Está muy muy sencillo Primera parte del coro Y segunda parte del coro Se repite exactamente igual Solamente que acabando La segunda parte del coro Hace un ligero cambio Pero pues también Es casi nada ¿Ok? Si ya tenemos que hacer La canción completa Pues ni modo que no Podemos conseguir Ese pequeño cambio ¿No? Ok va Parte del coro Prima parte del coro Comenzamos con la cuerda De si mayor ¿Ok? Luego pasamos a Sol sostenido menor ¿Ok? Luego mi mayor Do sostenido menor Mi mayor Y fa sostenido 7 ¿Ok? Está muy muy sencillo Lo vuelvo a repetir Prima parte del coro Comenzamos con un si mayor Luego sol sostenido menor ¿Ok? Luego pasamos a El acorde de mi mayor Do sostenido menor Mi mayor Y fa sostenido 7 ¿Ok? No toques dos puntos Porque ahorita La vamos a seguir Con la guitarra Y te estaré haciendo El cambio de acorde Que vaya haciendo Conforme vamos Llevando al tempo De la canción ¿Ok? Toco la parte del coro Prima parte del coro Solamente Paramos Y luego lo explico A la segunda parte del coro Para no confundirnos ¿Ok? Comenzamos en si mayor Y primera parte del coro Te digo el cambio de acorde Va Si mayor Sol sostenido menor Mi mayor Do sostenido menor Mi mayor Y fa sostenido 7 ¿Ok? De ahí pasamos A lo que sería La segunda parte del coro Se repite exactamente Igual que la primera Cuando ya le dijero cambio Pausamos Y pues te lo explico ¿Ok? Va Segunda parte del coro Si mayor Otra vez Sol sostenido menor ¿Ok? Luego mi mayor Do sostenido menor Mi mayor Y fa sostenido 7 Está muy muy sencillo Toco segunda parte del coro Y te digo el cambio de acorde Si mayor Sol sostenido menor Mi mayor Do sostenido menor Mi mayor Y fa sostenido 7 ¿Ok? Y ahí está el ligero cambio ¿Ok? El ligero cambio Es que después de haber tocado El fa sostenido 7 O sea Después de tocar el fa sostenido 7 Pasaremos al acorde De mi mayor Fa sostenido 7 Nuevamente Y acabamos un acorde De si mayor ¿Ok? Está muy muy sencillo De tocar ¿Ok? Después de tocar el si mayor Haremos un fa sostenido 7 Para pasar a lo que sería La parte del intermedio De la canción ¿Ok? Se ve poquito Y ahorita vas a ver ¿Ok? Pero pues igual Si ya quieres acabar La canción Ahí la puedes acabar Simplemente en si mayor Ya no te preocupa De regresar al fa sostenido 7 Igual te estarás viendo ¿Ok? A lo mejor te lo robiste Pero pues ahorita Lo vas a ver Ok Toco el pequeño cambio Mi mayor Fa sostenido 7 Y si mayor Y fa sostenido 7 ¿Ok? Como pudiste ver De si mayor Pasamos al fa sostenido 7 Y pasa a lo que será El intermedio de la canción Mira Te lo voy a poner Mi mayor Fa sostenido 7 Y si mayor Y si mayor Fa sostenido 7 ¿Ok? Y pasa a lo que sea El intermedio de la canción ¿Ok? Está muy muy sencillo ¿Qué es lo que ahorita? Tocaré todo el coro completo Para que puedas ver Como suena ¿Ok? Y que puedas ver Que puede ser el orden De acorde exacto Que vamos bien Para que Y pues ir teniendo La canción poco a poco ¿Ok? Toco la parte del coro Toda completa Y pues te digo El cambio de acorde ¿Ok? Comenzamos Coro completo Si mayor ¿Ok? Sol sostenido menor Mi mayor Do sostenido menor Mi mayor Y fa sostenido 7 Se repite exactamente igual Si mayor Sol sostenido menor Mi mayor Do sostenido menor Mi mayor Y fa sostenido 7 Pequeño cambio Pasamos a mi Mi Fa sostenido 7 Y si mayor Fa sostenido 7 Y pasamos al intermedio De la canción ¿Ok? Y pues el intermedio Es exactamente igual Que la parte del intro ¿Ok? Como te digo Quiero dejar otra cosa Bien clara Al último Cuando tocamos Si pasamos Al fa sostenido 7 Si ya quieres acabar Tu la canción No ocupas Pasar al fa Si te puedes Quedar en si mayor ¿Ok? Se queda así Y vas a Reconar bien Pero si va a Hacer el intermedio De la canción Por ejemplo Tocando con un amigo O de tu primo Pues haz el fa sostenido 7 Para que el pueda Pasar a lo que sería La parte del re Quinto La parte del intermedio Para que suene bien Para que suene bien Para que suene como La canción original ¿Ok? Y esta canción Acabará en tono de si mayor Y pues ya tenemos Nuestra canción Completamente terminada ¿Ok? A pesar de que Le damos solamente Hasta la mitad Pues de bien Fuera Seguirá repitando Todo exactamente igual Ya como te dije La secuencia de acordes ¿Ok? Recuerda que Esta canción También la grabaré Con lo que sería Música Y te ponemos Acá en mi lado derecho Para que vayas a ver También aquel video Lo cual si ve Te ayudará muchísimo ¿Por qué? Pues porque ya puedes Ir siguiendo la canción Conforme yo te voy diciendo El cambio de acorde ¿Ok? Y pues bueno Yo me despido Espero que te gustó este video Si te gustó Pues no olvides apoyarme Con un like Y suscribirte para más videos Recuerda que sé muchísimo Para que Pues para ir subiendo más Y más y más contenido ¿Ok? Si te quedaron dudas Cualquier comentario Dudo, opinión Me la puedes dejar aquí abajo En la caja de los comentarios Y pues yo estar leo Tus comentarios ¿Ok? Yo me despido Y nos vemos el día de mañana Con un próximo tutorial Saludos Y gracias 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 Gracias